A parte de otras obras complementarias, el gobierno municipal dirigido por el alcalde José Cueva González y la prefectura, cuyo titular es el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, están asfaltando las calles de las cabeceras parroquiales y sectores colindantes de La Bocana y Capiro, como continuación de una planificación interinstitucional previamente establecida. El alcalde frecuentemente realiza inspecciones del avance de los trabajos y en los últimos días estuvo recorriendo La Bocana, Capiro y otros sectores. Los trabajos se coordinan con los gobiernos parroquiales y la comunidad e incluyen la colocación de base y subbase, aceras y bordillos, así como otras obras infraestructurales realizadas con personal y maquinaria municipal y del consejo provincial, así lo dieron a conocer José Rivas Romero y Gilmer Ordóñez Murillos, presidente de los gobiernos parroquiales de La Bocana y Capiro respectivamente. Los líderes parroquiales manifestaron su agradecimiento tanto al alcalde de Piñas como al prefecto provincial porque bajo el mismo sistema de coordinación interinstitucional se está atendiendo a los distintos sectores urbanos y rurales con obras que están a la vista de todos en Piñas y en sus distintas parroquias. Como se recordará, La Bocana fue duramente golpeada por las estaciones invernales pasadas que incluyó el devastador aluvión del mes de febrero del 2010, fenómeno natural que destrozó casas, carreteras, cultivos agrícolas, instalaciones agropecuarias y otros servicios cuya reconstrucción y construcción se ha venido realizando con ayuda del gobierno nacional, de la prefectura, de la municipalidad de Piñas así como de otras instituciones. En La Bocana, por gestiones del alcalde José Cueva González y por decisión del prefecto en la obra de restauración, intervino el consejo provincial construyendo un puente de hormigón armado y otros trabajos. El Midubi construyó viviendas y realizó el reasentamiento de las familias damnificadas. La municipalidad ayudó con las obras básicas y el terreno e igualmente se sirvió a las parroquias Piedras y Saracay que también fueron afectadas por la dureza de las estaciones invernales pasadas. En Piedras y Saracay se han cumplido otras obras que serán difundidas en otra entrega. En Capiro, el consejo provincial realizó el mejoramiento integral con el asfalto de la carretera que une dicha parroquia con piñas en una extensión de más de 14 kilómetros y el asfaltado de sus calles céntricas, trabajos en los cuales también intervino la municipalidad, todo lo cual constituye el testimonio evidente de que el trabajo conjunto interinstitucional está y ha venido dando los mejores resultados. ¡Gracias!